¡Fuerza, Zara y Bolivia! ¡Fuerza, Zara y Bolivia! ¿Para qué quiero tus besos? ¿Para qué quiero tus labios? Si tú siempre me engañaste, te burlaste de mi amor ¿Para qué quiero tus besos? ¿Para qué quiero tus labios? Si tú siempre me engañaste, te burlaste de mi amor Ahora tú dices quererme, ahora tú dices amarme Mentira todo es mentira, ya no juegues con mi amor Ahora tú dices quererme, ahora tú dices amarme Mentira todo es mentira, ya no juegues con mi amor ¡Fuerza, Zara y Bolivia! 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 Para que quiero tus besos, para que quiero tus labios Si tú siempre me engañaste, te honraste de mi amor Para que quiero tus besos, para que quiero tus labios Si tú siempre me engañaste, te honraste de mi amor Ahora tú dices quererme, ahora tú dices amarme Mentira, todo es mentira, ya no juegues con mi amor Ahora tú dices quererme, ahora tú dices amarme Mentira, todo es mentira, ya no juegues con mi amor Si eres digno, no querido, estemos juntos los dos Para tu alma, por su camino, busca por un nuevo querer Si eres digno, no querido, estemos juntos los dos Para tu alma, por su camino, buscando un nuevo querer Así, así, así mi amor Así, así, así mi amor Somos de Saray Bolivia Saray, 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 Ay Chorita Saray, 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 Ay Chorita Saray